en la liga de baloncesto. El reconocimiento será entregado por Gerber Tipac, patrocinador del deporte municipal y de la cena de campeones 2013. Fuertes esos aplausos. Ictus. Solicitamos al señor Gerber Tipac que por favor haga entrega del reconocimiento. Sigue las respectivas medallas, por favor. Muy bien. Siguen dándole color y belleza. Las encantadoras señoritas Flor de Mayo sucede infinitamente. Así como también la señorita... La señorita de Portes, Jessica Santizo y también Lourdes Pax. Continuamos.